se empieza a notar claramente el nerviosismo en el ibex 35 ha empezado la jornada en línea con el resto de bolsas europeas prácticamente plano pero se ha desmarcado rápidamente y ahora se deja alrededor de un 0 7% ha perdido el nivel de los 10.200 puntos y cotiza en estos momentos en torno a los 10.160 puntos y es que mañana son las esperadas y temidas elecciones en cataluña y todo puede ocurrir se espera una participación muy elevada de en torno al 80% también hay un número muy alto de indecisos y por tanto todo puede suceder puede ganar el bloque constitucionalista conseguir esa mayoría tan ansiada puede ganar el bloque independentista o bien puede ocurrir que el partido acabe en tablas y que se abra por delante un escenario de negociaciones para conseguir formar gobierno algunos dicen atención que se tendrán que repetir las elecciones en cataluña en 2018 ante estos escenarios que puede pasar con el ibex 35 pues desde luego hay mucha incertidumbre no se espera un impacto muy fuerte en el ibex 35 del resultado electoral y eso sí se habla de volatilidad en la cotización del selectivo español a corto plazo a medio plazo volvería la tranquilidad dicen los expertos eso en cuanto a la política local en cuanto al ibex 35 y a nivel más global tenemos que hablar por supuesto de los futuros americanos que ahora se dejan un 0 2% y de esa reforma tributaria de donald trump que está a punto de caramelo hoy una nueva votación que es prácticamente un trámite que ya se espera que se supere después tendrá que firmar la donald trump y hasta aquí esta reforma fiscal tan esperada que atención podría estar ya descontada en los mercados vamos a ver y y y y y y y